Belloso, que le gana a Lorenzón, y así el equipo de Roberto Gómez estaba 1-0 arriba en Vicente López frente a Platense. Juan Fernández, Belloso, atención a esta jugada del árbitro de Rusio, penal. Jugó intencional la mano del defensor, Martín Vilayonga, y el partido que se pone en 20 minutos, 2-0 para Lanús. Vilayonga, Belloso, Vilayonga, Belloso, 3-0. El Izaga, ya en el segundo tiempo, Martín que volvió a reencontrarse con el gol, pone en 8 minutos el 4-0. Y atención a esta jugada personal de Belloso, aquí va a arrancar el quinto gol. Sigue, sigue de Chample, palo derecho adentro. Iban 14 minutos del segundo tiempo. El encargado de descontar para Platense, Seracha Truc. El derechazo y 1-5. Cuando faltaban 3 minutos para finalizar. Zanelo, el 2-5, que iba a ser definitivo. Ganó Lanús, derrotó. A Platense jugando como visitante, 5-2. A Platense jugando como car bordeca, J J J G Gracias.